Y los españoles ya hemos pagado con demasiadas vidas, con demasiados empleos, con nuestra salud, las consecuencias de una política cegada por la ideología. Y hoy, pues vemos más de lo mismo. Yo he escuchado con gran atención su intervención. Y usted ha venido hoy a presentar a esta Cámara una diplomacia, ha dicho, feminista. Una diplomacia feminista. Y también en defensa de la igualdad y de la diversidad. Yo no sé si la diplomacia feminista va a permitir financiar más chiringuitos, colocar activistas y exportar eslóganes, pero le adelanto que no va a contribuir a resolver ninguno de los importantes retos a los que España se enfrenta en el orden internacional. Y como curiosidad, como estaba usted hablando de eso, me he permitido buscar rápidamente en un par de páginas web cuáles son las prioridades de otros ministerios. Por ejemplo, he ido a la del Foreign Office. Y lo que la página web del Foreign Office pone, entre sus prioridades, dice, We pursue our national interests and project the UK as a force for good in the world. We promote the interests of British citizens, safeguard the UK security and defend our values. Yo no le traduzco porque sé que habla usted muy bien inglés. El Ministerio de l'Europe des Affairs étrangers en Francia. Y he mirado cuáles son las prioridades del Ministerio de los Exteriores franceses. Y lo que dice, en su página web, es promouvoir las entreprises franceses sur los mercados extérieurs, ainsi que la attractividad de la Francia a l'étranger. La siguiente prioridad, assurer la presencia de las ideas, de la langue y de la cultura francesa, tout en sombrant la diversidad cultural. Dice también, assurer la seguridad y la administración de los franceses a l'étranger. Es decir, que países de nuestro entorno marcan entre sus prioridades máximas, no el feminismo, no la igualdad, no la diversidad, sino lo que normalmente hace un Ministerio de los Exteriores de un país, que es defender los intereses del país en el mundo y promover, sí, sus valores, pero sus valores siendo la hispanidad, el español, la cultura, aquellos lazos que nos conectan con nuestros hermanos extra-americanos o nuestros hermanos europeos. Esas son, normalmente, las prioridades de una política exterior, y no el feminismo, la igualdad o la diversidad, que pueden ser, en cualquier caso, valores secundarios que se puedan.